Vamos a comenzar con la historia en el barrio Villa Cristina, la localidad de Engativá, con una niña de 14 años que desde su ventana se percató de los delincuentes que se venían robando las piezas de los vehículos, una llanta, una luz y así venían desde hace varios días. Resulta que en las últimas horas ella se embalentonó, salió por la ventana y vean ustedes mismos lo que le dijo a los ladrones que salieron corriendo. Vean lo ocurrido en la localidad de Engativá. ¡Valiente la niña, ¿no? Los tipos que estaban parados, mentira, eran los delincuentes, salieron corriendo, pero tienen miedo los habitantes de esa zona porque al parecer están armados y dicen ellos que en esa grabación se ve cuando tratan de intimidar a la niña de 14 años con esa arma de fuego. Así que el llamado a la policía de Engativá para tenerlos en cuenta barrio Villa Cristina en el noroccidente de Bogotá.